Así es, hay los niños en la calle que viven en la pobreza Y al gobierno como siempre, eso nunca le interés Esta edad se terminó, la gente ya se cansó Otro hermano del mundo, con el barrio le confundo Con conocimiento inmundo, a mi pueblo en un segundo Mis sentimientos profundos, liriqueos los que abundo Soy un ciervo del vecino, el salvado de este mundo Así mi gente, mira, Ángel, Isranero, Tarasco, Atómico Estamos aquí, estudios de discos y eclipses Dando un tema aquí para algunos parceros Tarasco, Colombia y México aquí unidos Es palatino representando aquí El atómico, Tarasco, Nando Nández, Los Nández ACO Films Estamos Mucha vez, es nuevo para el 2012